Hola, soy William Marazzi, neoyokino residente en España. He escrito seis novelas. La uña en el ojo es la segunda. La empecé en Bangkok en 2010. La traducción al español de Salvador Méndez Asensio se basa en mi traducción al francés del texto original inglés The Nail in the Eye. La historia se desarrolla en la bulliciosa Shanghái de los años 20, la era del jazz, tras la caída de la dinastía de Yaxing Manchu, cuando Shanghái-Shek extiende su poder sobre la ciudad y toda China, destruyendo a los comunistas y el poder de los grandes varones. Sus aliados son la traída de la banda verde, la mafia que controla los negocios sucios de Shanghái. La invasión japonesa de China parece inminente. Es una historia muy personal. He vivido en Oriente 25 años. Conozco la vida de los expatriados y la cultura asiática. Los personajes están basados en personas que he conocido. Algunas anécdotas ambientadas en China y Manhattan son historias de mi familia. Mis protagonistas deben ser comprendidos en el contexto de los años 20. Se enfrentan a sus carencias mueras y sufren por ello. Las mentiras y las traiciones encienden el drama. Mi prosa es detallada para crear escenas táctiles y dimensionales. El lenguaje oscilla entre lo formal y lo crudo, en aras del realismo y la honestidad. Justo pongo la búsqueda del significado de la vida según los conceptos budistas céntricos de reencarnación y karma. Muchas gracias. Gracias.